Que es un simple sin un secan Que es un Dario sin un babo Que es un Wisin sin un Yandel Que es un pato sin un cuarto Que es un DJ sin viniles Que es un Tagre sin graffiti Que es un B-Boy sin la pista Y que soy yo sin ti Y que me lleve la corriente Por dormirme como siempre Ya me quiero despertar Y yo no quiero esperar hasta que llegue otro diciembre Tuviste cosas hostiladas Y palabras equivocadas Y si me duele que no estés Y duele más que no ves Que sin ti yo no soy nada Que es un Robin sin un Batman Que es un Tom sin un Jerry Que es Romeo sin su Julieta Que es una Joey sin su Jesse Que es un cohete sin las balas Que es la navaja sin su filo Que es la muerte sin la vida Y que soy yo sin mi hijo Y que me lleve la corriente Por dormirme como siempre Ya me quiero despertar Y yo no quiero esperar hasta que llegue otro diciembre Tuviste cosas hostiladas Y palabras equivocadas Y si me duele que no estés Y duele más que no ves Que sin ti yo no soy nada Dejenme volar Dejenme soñar Dejenme tener de todo Sin tener que despertar En un pasillo de celdas Dando un paso atrás Pensando paso por paso Como voy a escapar desde acá atrás Creen que soy capaz De pedirle a Satanás Que secuestran sus cuerpos Unos cuartos exorcismos más Vengan a lavar Que voy a lavar Sus cerebros Y dejaré pinkis muertos En sus propios cochineros Todos tienen frío Yo vengo para romper el hielo Sosteniendo el fierro Con un gatillo sensible Si la fusca tiene sentimientos Dejando huellas en el lodo Un pasamontañas Y derecho para el Oxxo Espero que los vecinos No reconozcan mis ojos Nada Joto Yo mantengo Mi círculo pequeño Amigos verdaderos Los puedo contar Con una sola mano Y sincera meta Hasta me sobran dedos Igual como el Ticlita Que sobran los poned dedos Se visten bien fatal Y ya piensan que son raperos Me tanza en su culmeta Por toda su zona cero Sacando ropa sucia Esto es el tendedero Como el Ticlita No Música Gracias.